Argentina tiene una gran cantidad de jugadores, pero no tiene un equipo. Y esto es fútbol. Si uno es tenista, con una single y quizás alguna vez en pareja o doble, pero aquí depende mucho de mi compañero para mí y para el mal. Y eso tenemos que marcar. Lo que pasa es que los mensajes que tiró el entrenador son bien complicados. Un Chile que te hace cuatro cambios en base a lesionados o a problemas tácticos. Argentina cambia, claro, Argentina cambia a laterales. Cuando cambian sistemas sin tener el orden necesario, empiezan las dudas. Dudas vos, dudas yo, dudas entrenador, dudas agente. Un entrenador que evidentemente le falta experiencia y eso no es nada malo. A Caroni, que no le contemos el gusto de conocerlo, me gustaría ser muy crítico, pero que evidentemente por estar a cargo de la selección argentina se necesita a veces un poquito más que haber sido Puebla. Hay que manejar grupos, situaciones, presiones, y eso evidentemente, repito, la experiencia no te da conocimiento, pero te da manejo de situaciones. No es si seguirá siendo el mejor jugador de los últimos tiempos, no hay nada que pueda compagar lo que hay de ser de Barcelona, pero da la sensación de que son dos tipos de gente. Uno en Barcelona, donde hace cosas en el país, y uno en Argentina, que no puede hacer diablos, cosas básicas. Y uno en Argentina, que no puede hacer diablos, cosas básicas.